¿Qué pasa, manes? Yo soy Lovie23, bienvenidos una semana más a la Liga Smart Bank Review, ¿de acuerdo? La serie donde analizamos todo lo que sucede en segunda, los resultados, marcadores, clasificación, jugadas polémicas, hablamos también pues un poco de lo que yo vi en algunos partidos y también pues hacemos una predicción de la próxima jornada y la sección Bewanger donde vosotros podéis participar. Es la liga privada de esta serie en Bewanger, si queréis uniros estáis más que invitados. Hay que reventar esto a me gusta en YouTube porque realmente lo que hago es emitir en Twitch. Estáis viendo por aquí todo el chat de Twitch, ahora mismo están explotando porque saben que van a salir en YouTube. Entonces, bueno, pues esto, lo hago en directo y luego lo resubo a YouTube. Si lo estás viendo en YouTube, que sepas que sígueme en Twitch porque ahí puedes verlo en directo y participar. Si no, pues oye, también puedes participar aquí en comentarios que os leo a todos. Vale, dicho esto, vamos a empezar por los marcadores, ¿vale? Vamos a empezar por los marcadores. Entonces, no vi ningún partido, por lo tanto lo que haré será ver el marcador, pongo esta cámara, veo el resumen con vosotros, con el audio del partido de fondo porque no puedo poner imágenes de los partidos porque nos mete la puñaladita la liga. Entonces, vamos a dar un poquito así para yo poder, pues de lo que vea en ese momento, hablaros. ¿Será más largo el vídeo? Sí, pero también creo que pues podemos tener un poco más de salsida, ¿vale? Aquí en el chat y que la peña pues opine, ¿de acuerdo? ¿Qué opinas sobre Messi este año? A ver, Messi va a ser el último año en el Barça, pero va a romperla. Bueno, vamos allá, entramos por aquí y vemos en el navegador los marcadores, ¿vale? Jornada número 5 de 42, Sabadell 0, Mirandés 2, Español 1, Alcorcón 0, Logroñés 1, Almería 0, Tenerife 1, Rayo Vallecano 0, Fuenlabrada 1, Castellón 1, Lugo 0, Mallorca 1, Málaga 0, Las Palmas 0, Leganés 0, Girona 1, Zaragoza 1, Albacete... Hostia, marcadores muy, muy escasos todos, ¿no? O sea, aquí dos goles, aquí dos goles, pero el resto 1-0, 1-0, 1-0, 0-1, 0-1, bueno, aquí hay 0-2. Bueno, pues nada, voy a empezar viendo el resumen del Sabadell. Yo no puedo ponernos la imagen, lo siento. O sea, que me pongo esto, pauso la música y me pongo el resumen. Vosotros lo escucharéis de fondo, ¿vale? ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡A ver! ¡Ay! ¡Ay! Que me mete toda la publicidad a la liga, bro. Victoria del Mirandés en la nueva creo alta de Sabadell en una primera parte igualada. Esta fue la ocasión más clara del equipo burgales en los primeros 45 minutos. Y a Maccai mandando este balón a córner. Y esta fue la más clara para el equipo catalán. A la media vuelta, Víctor García. Vaya mierda de ocasiones. Y Javi Jiménez evitando el 1-0. Imágenes ya de la segunda parte. El disparo de Javi Muñoz es venenado. ¡Baradón! Que tuvo que intervenir Ian Maccai. ¡Vanando de la granada córner! El debut de Stoikov. Uno de los goleadores del curso pasado en la Liga Smart Bank. Defendiendo ahora los colores del Sabadell. Víctor García otra vez apareciendo para mandar este balón fuera por muy poco. No perdonaría el Mirandés que venía avisando desde minutos antes. ¡Qué golazo! Como entra de cabeza a Pablo. De ahí estaba Pablo Martínez en el tramo final para poner de cabeza el 0-1. Muy buen gol. Y ha de hecho por la vía rápida el Mirandés porque tres minutos después, Víctor Gómez, el jugador cedido por el Español, marca este golazo. Se animaba desde lejos para poner el 0-2 en el marcador. Asistencia y gol para el jugador catalán del Mirandés. Que después de la derrota contra la Ponferradina se reencuentra con la victoria. Todo lo contrario que el Sabadell que cuenta sus partidos en esta Liga Smart Bank por derrotas. Antes de terminar se animaría también Antonio Caballero desde lejos para buscar el tercero. Los tres puntos que viajan hacia Miranda de Ebro al final del partido en la nueva creo alta. Sabadell 0-2, Mirandés 2. Bueno, vale, pues ¿qué queréis que os diga? La verdad que por lo visto no hay mucho más. Este partido, el Mirandés en tres minutos lo arregló. Tampoco hay mucho más. El Sabadell tampoco es que generará un peligro brutal por lo que ve aquí. O sea que no sé, si hay alguien por aquí del chat del Mirandés o del Sabadell ya sabéis que podéis opinar. Luego revisamos la clasificación para ver cómo van cada uno, ¿vale? Vamos con el Español Alcorcón, ¿vale? A ver con qué nos deleita aquí el Español. Me estoy comiendo un bonito anuncio. Estupendo, a ver, pues esta área. Victoria del Español en el RC de Estadion. Victoria por la mínima con un gol de Raúl de Tomás. Raúl de Tomás que tuvo la primera ocasión clara del partido. Esta acción en la que la pelota le llegaba al segundo palo, pero no consiguió superar a Dani Jiménez. Tampoco en este caso con una volea contundente en la que vuelve a intervenir el guardameta de Lebrija. La segunda jugada trata de marcar Uleid, pero no consigue imprimirle potencia a su disparo. Imágenes ya de la segunda mitad donde tuvo una buena ocasión el Alcorcón en las botas de Margoal que saltó al campo en el segundo acto. Y comprometió a un Diego López que se estiró de maravilla para evitar el tanto visitante. Debutó Madillo en la última incorporación del equipo Periquito. Asistencia arriba para Raúl de Tomás que descarga de esta manera el balón para Víctor Campuzano. Era el inicio de la jugada del gol. Fíjense en lo que va a suceder el envío de Didac y aterriza la pelota Raúl de Tomás que con suspense va superando rivales hasta resolver de esta manera la acción del gol. En el minuto 75 adelantaba al español Raúl de Tomás marcando un gol que a la postre significaría tres puntos para el conjunto barcelonés. Vemos en la repetición que bien la baja y como con mucha sangre fría supera a Dani Jiménez. Entró al campo también Ale Llamas en el tramo final del partido para el Alcorcón. El Alcorcón que intentó, intentó llevarse dos puntos, llevarse un punto al menos, pero no lo consiguió, cayó dentro del área Margoal. Pero ahí el árbitro no indicó nada punible. Victoria del español por un... ¡Uy, uy, 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 uy! Esa jugada, chicos. ¡Uy, uy, 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 uy! Están todos nuestros entrenadores en este año, José Alberto, el Parrillero y Baraja. Ya ves, chaval, ya ves. Sí, 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 de verdad, chaval, tantos ahí, tantos ahí, chaval. Y ganarános todos, eh, ya verás. No, bueno, José Alberto ya... No, al Mirandés no jugamos todavía, creo. Vale, bueno, español ganó con un golazo de RDT y, bueno, Alcorcón tampoco es que tuvo ninguna clara, pero esa última jugada que pudo haber ahí un penalti o algo así, bueno. Bueno, Logroñés-Almería, vamos a ver qué pasó aquí con este 1-0. El equipo del jeque que pinchó. A ver si pinchó bien o pinchó justo. Primera victoria de la temporada para la Unión Deportiva Logroñés. En esta acción... Ole, qué golazo. ...llegaría un gol que no subiría el marcador. Ah, por mal. Vale, vale. Ola nulado. Ha cedido la echea, convertiría a Andy, pero... Ola nulado. ...tras revisarlo en el bar, se determinó que era mano, que no subía el tanto al marcador. Lo probaba desde lejos, Andy. Estaba completando un muy buen partido. La acción de celo interior del área. La jugada de tiempo tras el remate de Leo Ruiz. Hostia, Leo Ruiz la que falla. El colombiano que no tuvo suerte en esta acción. Acabó en córner. A Kieme. Para Lazo, le pegó con el interior. Ay, cómo la buscó Lazo. El sanluqueño, pero se iba fuera. Sería una de las más claras para el conjunto visitante. En la primera parte. Hostia, de chilena. En la segunda mitad, el intento de chilena de Leo Ruiz, que se fue fuera. Ole. Qué golazo. Qué golazo de Andy, chaval. Dejada perfecta. Le dejó de primeras. Con el interior. Pum. O la eche a Andy. Golazo. Aquí en el 77 ponía el 1-0. Empataba en el tiempo de descuento la Unión Deportiva de Almería, pero el tanto no subiría en el marcador. Y aquí abajo el balón con la mano. Omar Sadik lo vieron después en el bar. En todo caso, Andy que marcó con la Unión Deportiva al Logroñez. Voy a decirte una cosa, pero ¿pitas mano ahí? Que es involuntaria, porque realmente el pavo la baja y le pegan la mano. ¿Pitas esa mano y no pitas la de ayer del Sporting? Es acojonante. Es acojonante. Supongo que será porque una es en ataque y otra en defensa y no es igual. No es igual. No sé. ¿Va a salseo este partido en Twitter? Sí, sí, tío. Se salseó la hostia. Sí, 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 sí. Tal cual. Bueno, vamos a ver el Tenerife Rayeto ahora. A ver qué pasó. A ver cómo ganó el Tenerife al Rayeto. Tenerife próximo rival del Sporting. Victoria del Tenerife por 1-0 ante el Rayo en casa. En una trabajada victoria del conjunto local. Partido muy igualado, muy disputado. Que se decidió por una acción muy concreta. Punto estuvo de marcar Fransol el día de su debut. En esta jugada por la derecha de Shaq Moore. Se cruzaba con Zarfino y no podía concretar. Son imágenes ya de la segunda. Que empezó con esta ocasión para el Rayo. Tras el disparo de Óscar, se marchaba Bada. Que debutaba en el día de hoy también en las filas del Tenerife. Daba su entrada a Jacobo. Lo intentaba Isi desde fuera del área. Fácil para Ortolá en esta buena intervención. Ramón Fol que debutaba también con el Tenerife. Y el conjunto chicharrero que tenía ocasiones en la segunda para decidir el partido. La primera, esta de Fransol. Que paraba bien Miguel Ángel Morro. Y en esta jugada por banda derecha rechazaba primero el joven guardameta del Rayo. Le quedaba el balón dentro del área. A Alex Bermejo que en el 80 conseguiría el único gol del partido. Y luego la toca, eh. Los tres puntos al conjunto Tenerifeñista. Y en esta acción se le anulaba el gol por fuera de juego a Andrés Martín. En los últimos instantes del partido donde se volcó con todo el Rayo. No pudo al final tener tiempo para por lo menos conseguir el gol del empate. Y ahí vemos como se corrobó el momento. Hostia, hostia. Hostia, tú. Hostia, tú. Hostia, tú. Me juego un segundo que nos peten. Pero escúchame una cosa, hermano. Escúchame una cosa, tú. Mira esa línea, hermano. Mira esa línea, hermano. ¿Eh, oh? Hombre, no me jodas tú. Mira qué línea, oh. ¿Qué es esto? Hostia, tú. Vaya fuera juego, amigo. Vaya fuera juego. Vaya fuera juego. Vaya fuera juego. ¿Está bien? Está mirando el gol en el... Hostia, vaya... Hermano, toda mano en área rival se pita. Sí, pues el del Sporting no se pitó, ¿eh? Y fue mano. ¡Buf! ¡Buf! Vaya fuera juego. Fuera del juego. Anterior a la jugada del remate. Udió a que volví a jugar. Ah, pues no se ve. Después de ocho meses. Y al final, victoria. Lo que ponen aquí no se ve que haya nadie detrás, tío. Hostia, vaya fuera juego. Bueno. ¡Buf! Vaya fuera juego, chaval. Muy justo, ¿eh, tíos? Su puta madre. Bueno. Fuenlabrada-Castellón. Vamos allá. No quiero ver, no quiero ver, no quiero ver. No, no quiero ver. Madre mía, chaval. El canal de la liga monetizando bien, ¿eh? Monetizándome ahí bien con anuncios no saltables de 15 segundos, ¿eh? Vamos, la liga. En el duelo de equipos revelación de la jornada entre el Fuenlabrada y el Castellón. Gran primera parte de los de Sandoval. Vale, Parry. La primera oportunidad del partido para Tesis. Aquí Cristóbal Márquez, que no se esperaba. Hostia. Ese error, esas dudas de Álvaro Campos. Aún así le acabó probando el centrocampista del Fuenlab. Regresaba a la titularidad del capitán del Castellón en detrimento de Oscar Wally. Hostia. Punto estuvo ahí de poder marcar Cristóbal Márquez, que eso sí lo haría más tarde. Ahí está. En esta acción, centro, desde la derecha, las dudas también ahí entre Gálvez y Álvaro Campos. Acaba marcando, se pedía fuera de juego de Abucantec, que ni siquiera llegó a tocar ese balón. Y además luego en la repetición se veía como no estaba en posición de fuera de juego el franco gambiano. La tuvo también Francho Feuillassir en esta acción. Y Álex Mula, que hizo una gran aparición en el once inicial del equipo madrileño. Roja. Se iba expulsado Víctor García por protestar una posible falta sobre Josep Señé. En la primera parte, roja directa desde el banquillo. ¿Qué pasa? Estas son imágenes ya de la segunda. Fue para la doncha, ¿vale? Es el partido del Castellón ojo, ¿eh? Gran servicio de Francho. Como decimos, hizo un partido. Pero empataría el Castellón a balón parado. En este centro de Marc Mateo y testarazo a gol de Adrián Lapeña. Y el gran partido, ¿eh? Del Castellón en la segunda parte que cambió. Qué parada, chaval, de remote. Aquí la tuvo Marc Mateo tras ese desvío de Juanma. Finalmente, aún así, no consiguió remontar. El portero del Castellón muy bien, ¿eh? El portero del Castellón muy bien. Mano en ataque. Ah, vale. La mano en ataque se pita, pero la mano en defensa no. Vale, vale. Es que como yo no entiendo lo del reglamento. Cada dos semanas deben de cambiar los tíos. Madre mía. Bueno, nada. Empate entre Flavra de Castellón, pero hostia. Mira, el portero del Castellón se ganó el sueldo, ¿eh? No, no era Oscar Wally. Era otro. No era Oscar Wally en este partido. Lo dijeron, era otro. No sé cómo se llama, pero era otro. Vale, Lugo-Mallorca. ¡Sandace! Madre mía, el spam. Pero bueno, el spam. Madre mía. Hay más tiempo de anuncios que de resumen. Victoria del Mallorca por 0-1 en el ancho carro ante Lugo en una primera parte, donde las mejores ocasiones fueron para el conjunto Balear, como este disparo de Cufé, que se marchaba afuera. ¡Murilo! Que también disparaba de Zurda, pero su golpeo salió un poco colocado, con lo que no inquietó en exceso a Ander Cantero, que atajó sin problemas el balón. Ya en la segunda mitad. ¡Uy, penalti! Este es el penalti que le permitiría a Mallorca llevarse el partido. Lo corroboró el VAR por las manos de Carlos Pita. Lo transformó Salva Sevilla con gran tranquilidad. Con medio, chaval. Lanzando el balón por el centro y engañando a Ander Cantero. Más ocasiones para el Mallorca. El disparo desde lejos de Joan Sastre. Muy poco operativo el Lugo. En ataque, de lo poco que tuvo, fue este cabezazo de Manu Barreiro tras el centro de Campa Badal, que atajaba sin mayores dificultades Manolo Reina. Vemos la acción repetida. Buen testarazo y buena respuesta de Reina. Y en esta acción veía la segunda amarilla. Xavi Torres tras el codazo sobre Álex Alegría. Es amarilla, Xavi Torres, hijo. Es que es amarilla. Era el minuto 77 de partido y dejaba con menos posibilidad de reacción a su equipo por esta expulsión. Gran oportunidad para Daniel Rodríguez para cerrar el partido. No la pudo aprovechar y ya en tiempo de descuento, Carlos Pita también debería abandonar el terreno de juego antes de tiempo al ver la segunda amarilla sobre esta entrada. Madre mía. Sobre Álex Febas. Al término del partido, victoria por la mínima de Mallorca por 0-1. Luego ves la entrada de Bolaño a Manu García, que no pita ni falta y se te caen los cojones, ¿sabes? Es que además... Sí, sí, lo vimos, Alifredo. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien el español, tío. Un golazo de RDT de la hostia. Un golazo de la hostia. Spam excesivo. ¿El qué loco? Ah, vale, lo de tal. Vale, vale. Málaga las palmas. 0-0. A ver qué pasó aquí. Partido sin goles. Mora mío el spam. Joder, 20 segundos de anuncio y dura el vídeo un minuto y 20 segundos, tío. Puf, meten más anuncios aquí, chaval, que la hostia, ¿eh? Mucho tiene que estar pagando, tío. Joder. El estadio de la Rosaleda, reparto de puntos entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Málaga. El conjunto local, el Málaga, que llegaba al partido tras caer 4-0 contra el Rayo, quería resarcirse. Intentó marcar con ese remate de cabeza de Scassi. También lo intentó Aitami en este remate que le salió demasiado centrado, atrapando bien a Dani Barrio. Más imágenes de la primera mitad del partido. En este caso, tratando de centrar desde la izquierda Pejiño, rematando Araujo en una muy buena jugada. Muy bien combinada por parte del equipo de Pepe Mel. El remate del argentino se fue demasiado alto. En el tramo final de la primera mitad sucedió esto. La expulsión del dorsal número 4, Álex Suárez, del central, por agarrar a Calle. Dejando a su equipo con un hombre menos para los últimos 5 minutos de la primera parte y para todo el segundo acto. A pesar de esa superioridad numérica, no consiguió marcar el Málaga, que lo intentó con este disparo de Calle Quintana. Muy forzado la manda fuera. Pero es que el equipo genario, a pesar de estar con un hombre menos, tuvo ocasiones claras de gol. Fíjense en este disparo potente de Sergio Araujo, que resuelve muy bien Dani Barrio, blocando. Centro desde la banda derecha. Y el que lo intenta en este caso es Jozabed, con un disparo cruzado que se marchó. Desviado a la izquierda de la portería de Álvaro Valles. Al final, reparto de puntos en la Rosalera. El Málaga tuvo ocasiones, pero... pero miau. ¿Por qué no lo vemos? Porque no podéis verlos. Tienen copyright. Y si no, nos joden. Podéis escucharlos, pero no verlos. ¿Qué tal, Cristian? Hola. Hola, Cantabranas, loco. Las palmas, Almería, porra. Calma, calma, calma. Calma, eso en la siguiente parte del vídeo, no os preocupan. Leganés-Girona. O sea, echar un ojo al Leganés-Girona. Hostia, se anuncio. Leganés y Girona se veían las caras en Butarque. El equipo pepinero, que venía con seis puntos, con cero el Girona. Que aquí sufrió esta primera ocasión del partido. Doble, con Rubén Pardo. Y con Sabin Merino a punto de marcar. Y de hecho, Rubén Pardo aquí comete el error. Recupera a Monchu y Mamadou Sila, que dejo un tal en el Girona. Lo hizo a lo grande. El Leganés, pasando lo mismo de los guardiobistas. Vale, quiere sacar el balón de Pardo desde atrás, tal igual. Recupera a Monchu y marca a Mamadou Sila. El ex del Español, que la iba a tener de nuevo en el recorte y en el disparo con la zurda. La toca a Pichu Cuellar y al final... Hostia, qué paradón. ...el balón que se estampa en el palo. Oh, qué paradón. Al paradón y al palo. Aparte lo iba a intentar con más ahín, con Leganés. También al palo iba a llegar este testarazo de Juan Muñoz. Acababa de entrar al campo. Remata de espaldas. Está a punto de marcar. Otra para el equipo de Martí. Con más corazón que cabeza buscó el tanto del empate. Aquí la peleaba Borja Bastón. Al final le pega Michael Santos. Yarnay. No conseguía dirigir ese disparo a portería. Debutada Bárcenas, el ex del Real Oviedo. También entraba Miguel de la Fuente en un Leganés volcado con muchísimos delanteros. Que lo intentó con este latigazo final de Miguel de la Fuente. Pero al final no iba a conseguir llevarse nada positivo. Al final, primeros tres puntos para el Girona. Leganés cero. Girona uno. Bueno, Girona. Rubén Pardo es mi primo. Callao. Bueno, anda. El Opazo por la victoria del Oviedo me llevé 32 pavazos. ¡No jodas! ¡Qué sinvergüenza! ¡Qué sinvergüenza! Correcto. Mañana juega la Sele. Vale, bueno. Pues buena victoria de Girona. Un fallo... Al final fue por un fallo del Leganés. Zaragoza uno al Bacete. Vamos a ver ahí ese Zaragoza cómo ganó. Cholo, no me spames. Cholo, Cholo Simeone. Ole, ole, ole. Cholo Simeone. Primera victoria del Real Zaragoza en la Romareda en el debut de Álvaro Tejero. Y jugó contra su ex-equipo. Hostia, que remate loco. Que se va fuera. Calculó bien. Lo ven de nuevo. Salió a la derecha. De Cristian Álvarez. Acción de Chavarría. Que buscaba el centro. El rebote que le llegaba. A Javi. Paradón. Un trallazo. Con la zurda. La intervención de Tomeu Nadal. Paradón. Del de Managor. Imágenes de la segunda mitad. Disparo desde lejos. De Jean Jules. Jean Jules. Que atrapó en dos tiempos. Álvarez. El remate de la tienta que se iba arriba. Estaba buscando también sus opciones el Real Zaragoza. Aunque en la segunda mitad. Irá el albacete balompié que estaba poniendo la intención de juego de llegar al área. El conjunto blanquillo lo probaba en esa falta. Alvarín. Se le iba fuera a un ir. Haber sorteado la barrera. Y en esta acción. Buenísimo cambio de juego. Qué bien la ponía de primeras Nieto. Gran asistencia. Qué jugadón. Para Juanjo Narváez. Que colocaba el 1-0 en el 89. En los últimos compases del partido. Jugadón de Zaragoza. Se avanzaba el Real Zaragoza en la última acción. Hostia el portero. Subió Tomeu Nadal al saque de esquina. Su remate. Se perdió por encima del larguero. Que remató el portero tío. La última jugada loco. Hostia. Qué bueno. Ponferradina-Cartagena. En reacción del partido de Rafa Nadal. Lo vi. Sí, sí que lo vi. Nah, nah. Fue un rodillo, Rafa. Fue un rodillo. Ponferradina-Cartagena. El Cartagena rompió la racha victoriosa de tres triunfos consecutivos que llevaba la Ponferradina. Y lo hizo con un 0-2 en un partido en el que el equipo de Borja Jiménez fue de menos a más. Tuvo esa primera ocasión Alberto de la Bella y la réplica la pondría Curro Sánchez. Pero igual que el Cartagena se encontró con Caro. Qué pie, chaval. Curro Sánchez se encontró con Marc Martínez. En la segunda mitad, el Adi a punto estuvo de abrir el marcador, pero Yuri sacaba bajo palos el testarazo del jugador jienense. Y en este error de Óscar Sielva llegaría el 0-1. Conduce Rubén Castro. Qué golazo, chaval. Cómo la acaba. Espera el Adi a José Ángel Furado que define a la perfección el VAR. Dictominó que no había fuera de juego. Cómo la acaba. Bueno, vaya golazo. Escúchame, vaya jugadón, chaval. Vaya jugadón, chaval. Vaya jugadón, chaval. Con ese disparo que envió a saque de esquina Marc Martínez, pero el marcador ya no se iba a mover. Qué paradón, chaval. Qué paradón. Ah, muy bien el Cartagena, eh. Muy bien. Vale, y nos queda el Oviedo Sporting. 1-0. Vamos a ver. Que no me spames. No me spames, por favor. Vale, ahí está. Salta la lucha. En el derbi asturiano de la quinta jornada de la Liga Smart Bank, Real Sporting quería mantener... El liderato y el invicto, pero el Real Oviedo logró la primera victoria del curso en el primer tramo de partido. El Sporting fue mejor. Es que vaya a mano, chaval. Es que vaya a mano. Es que vaya a mano. Es que vaya a mano. Oyuca. Es que vaya a mano, chavales. Hombre, no me joder. A ver si nos activo. No me digáis que eso no es mano, eh. No me digáis que eso no es mano, eh. No me digáis que eso no es mano. Por favor, eh. No me digáis que eso no es mano. Por favor. Por favor, os lo pido, eh. Por favor, os lo pido. No me digáis que eso no es mano. Por favor, os lo pido. Es una mano como una catedral, amigo. No está pega al cuerpo, está separada del cuerpo y directamente interfiere en la trayectoria del balón que va a puerta, ¿vale? Pero bueno, esto no se revisa en el bar. No digo nada. Sí, sí, la quiere retirar, ya, 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 pero el balón pega en la mano. O sea, la quiere retirar, seguramente quiera poner la pierna, pero es mano. Ya está, ¿no? O sea, no hay más. Es mano. Tampoco vamos ahora ya, ya pasa un día, no pasa nada, pero es mano. Solo quiero que conste que es mano. Que luego la esconda me la pela, exactamente. Yo cojo una pistola, pego y dos tiros a uno, luego tiro la pistola. No, no, yo quería tirar la pistola, ¿sabes? No, no, no. Es penalti. Es penalti. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. No se pito. No pasa nada. Ya está. De Simón Egripo no indicó nada. Milla al Béndiz. Gustavo Blanco Leyshock debutó con la camiseta del Real Oviedo. Costuvo de marcar este golazo. Simón Egripo bien lo probó. Aunque su intento se fue por encima del larguero. El punto de inflexión en el encuentro fue la pena máxima cometida por Javi Fuego sobre Marco Sangali. Y como tejera. Por medio, Rosa. Prácticamente con un pase a la red. A la postre. Este 1-1-0 iba a ser definitivo. Iba a ser la primera victoria del curso para el Real Oviedo. Y la primera vez que el Sporting encajaba un gol y se dejaba un encuentro. Se marchó el lesionado Jan Silván Babén. Debutó Pelario Suárez con la elástica del Real Sporting. Como posteriormente también lo iba a hacer Guille Rosas. Fíjense en esta acción. ¡Rocambolesca! A punto estuvo de suponer el segundo para un Real Oviedo que a lo largo de la segunda parte fue un auténtico muro en defensa. Casi gol en propio. Atar la primera victoria del curso. Seis puntos para los Carballones. Se acabó el invicto. A ver, vamos a echar un ojo a... Solo hay esa toma. Es la única que... Que hay. Es la única que te enseñan. Vamos a echar un ojo a los comentarios por aquí. Y no se os ve aquí. Espera. Vamos a echar un ojo a los comentarios. A ver qué ponen. A recoger las madreñas, gijonulos y a volver a la aldea. El derbi sigue siendo azul. Yo ya estoy acostumbrado a estos resúmenes del Oviedo ganando al Sporting. A Elopi no le gusta este vídeo. 11 me gustas, tío. Esa puta mierda de comentario, ¿sabes? Los tres puntinos de siempre al Oviedo. Sangali y Ziganda, qué bueno que viniste. Pedimos cambiar de rival para el derbi. Uno que nos lo ponga medianamente complicado. Bah, por favor. Que os ganó el Sporting B, tío. 4-1. Vacunados como cada año. No soy del Oviedo, pero se fueron calentitos los aldeanos a su playa. Ya, ya, no eres del Oviedo, ya. No, no, no. Chabón. Hay muchos de esos de Soy del Sporting, pero creo que no era penalti a favor del Sporting. Y también hay muchos de No soy del Oviedo, pero putos aldeanos de mierda comen muiles, ¿sabes? A mamar muiles. Pues otra victoria más. Ya perdí la cuenta. Pues ya te lo digo yo. Lleváis una esta temporada. Veo mucho subidito del Oviedo. Sí, bueno. Alguien con un poco de tal. Manos arriba. Esto es un atraco, eso sí. Pirula Serbia. Vaya basura de derbi. El espectador neutral lo sabrá. Bueno, pues sí. Mano de uno del Oviedo en el área que no se pito penalti. Y lloraban toda la semana porque Pérez Valles daría el tangazo de la temporada. Sí, sí, sí. Tal cual. Es que llevan toda la semana con eso, tío. No soy de ninguno de los dos equipos, pero vaya penalti a hacer el Oviedo. Y el árbitro no lo pita. Bueno. Bueno, ya cumplieron su principal objetivo de la temporada. Ya pueden pensar en el segundo, que es mantener la categoría. Y a nosotros, a lo nuestro. Bueno, bueno. Oviedo siempre será el segundón de Asturias. Hostia. A los que comentáis que otras van al Oviedo, os recomiendo mirar la tabla de la clasificación. Bueno, hay de todo. Hay de todo, como veis, chavales. O sea... Hay de todo. Hay de todo. Hay gente que sí, gente que no, tal, tal, tal cual. No sé dónde, ¿vale? O sea, hay de todo. Vamos a echar un ojo a la clasi. ¿Vale? A ver, es que esta mierda es blanco el fondo. Y si yo lo amplío para el medio, para que vosotros lo veáis bien. Bueno, sí, sí, sí que se ve. Sí que se ve bien. Se ve bien por el borde de las letras. Vale, 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 vale. Bueno, pues empezamos. Vamos por la clasi, va. Ahora, tenemos Sabadell colista ahora mismo, con cuatro partidos jugados, cero puntos. Albacete con cinco partidos jugados, un punto. Por eso era lo que comentabais, de que tanto el entrenador del Lugo, que ya fue destituido, como que podía ser el siguiente, el del Albacete, que lo ponéis por ahí. Y cuidado con el del Sabadell, también. Bueno. Bueno, Girona con tres puntos en tres partidos, ¿vale? Almería, también tres puntos en tres partidos. Logroñés, cuatro puntos en cuatro partidos. Alcorcón, cinco puntos en cinco partidos. Zaragoza, cinco puntos en tres partidos. No está nada mal, eh, la verdad. Siguen sin perder, cero derrotas, como veis aquí. Y, espera, atrás. Y, bueno, Zaragoza, bien, tíos. Poco a poco. Tenerife. Pues dos victorias, tres derrotas. Oviedo, con seis puntos, con una derrota, tres empates y una victoria. Leganés, también seis puntos, con tres derrotas, dos victorias. Las Palmas, también seis puntos, con tres empates, una derrota y una victoria. Siete puntos tiene Málaga, con dos victorias, un empate y derrotas. Cartagena también siete. Ocho, Mirandés. Castellón, ocho. Mira el Castellón aquí, eh, tranquilamente. Solo perdieron un partido. Muy bien, Castellón. El Rayeto va con nueve. O gana o pierde, no empate. Ponferradina, también con nueve. Mallorca ya con diez, ¿vale? Perdieron un partido, ganaron tres, empataron uno. Fuenlabrada, que sigue invicto. Tres victorias, dos empates. Muy bien, Fuenlabrada, cuidado. Sporting, segundo, con doce. Cuatro victorias, una derrota. Y Español, que sigue invicto y líder, con trece. Cuatro victorias y un empate. A ver, está la cosa igualada, eh. Está la cosa muy apretada todavía. Pero mucho ojo, por ejemplo, por aquí abajo el Sabadell y Albacete. Porque si te empiezas a descolgar así a lo loco, luego salir del pozo cuesta, eh. Cuesta mucho. Sí, claro, Logroñespa se recién ascendió, tío. Bueno, cuatro puntos en cuatro partidos no está mal, coño. El Fuenlabparri va a un fire. Va a un fire. Si el Sporting no sube el año que viene, Benissa... Si el Sporting no sube el año que viene, Benissa me está ya en liga. No jodas, Gandía. A ver, que yo me tiré la... La movida en plan... De que el... Es más, lo dije en la predicción de primera. Lo dije. Dije, ah, el Valencia va a bajar. Porque Peter Lin parece que... Y es lo que está buscando, ¿sabes? Pero de ahí a que baje el Valencia, bro. Cago en diez. Ya sería la hostia eso, eh. Ya sería la de su puta madre que bajara el Valencia. Yo espero que no baje, la verdad. Pero bueno. El Gorniz Pocago, que a Zaragoza le faltan dos puntos del Alcorcón. Cierto, nunca me acuerdo. Bien por recordármelo, Diego. Recordad que uno de los empates de Zaragoza... No sé si es... Sí, creo que es este, el segundo empate. Era victoria. Es victoria, vamos. Espera, eh. Creo que va a llover, eh. La cosa está pero de lo que parece. Además, Javi Gracia, si fuera por él, se marchaba. Ya, algo leí de que había tenido una reunión con el... Con el Presi, en plan de que... Claro, que no se fichó nada ni nada. Quitando el Sabadell, los tres ascendidos han empezado muy bien. Sí, 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 sí. Si te pones a mirarlo. Lo único bueno del Alba es Diamancá, Carlos Isaac y Álvaro Jiménez. Albarín, chaval. Cuidado, eh. El español es el único imbatido. Hostia, déjame poneros música tú, que no os puse música. Ya acabamos de analizar... Partidos. Albacete tiene mala pinta. De equipo cortito, cortito. Albacete tiene mala pinta y Sabadell tiene mala pinta. El Lopi, ¿cómo opinas de la final Atleti-Real Sociedad? ¿Cuándo será? ¿Tú irías a ver la final de Copa? ¿Es una final histórica? ¿Con qué equipo vas? Hombre, si yo fuese aficionado del Atleti o de la Real Sociedad, iría. Claro que iría. 100% que iría. Sí, 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 sí. No sé cuándo será. Y no voy con ninguno en especial, la verdad. Quiero un partido guapo, bonito, goles y que hagan el mejor. Al final, creo que los que no somos ni de la Real ni del Atleti, pues eso es lo que queremos ver en la final. Un partido divertido, guay y tal. Vale. Si el Sporting sube, te afeitas la perilla de cabra. Creo que me la afeitaré para 2021, Iván, en cualquier caso. A no ser que me caliente y la deje más largo. Pero vamos, que si sube me afeito hasta los huevos. Si hace falta, ¿sabes? O sea, me afeito los cojones y dono el pelo a calvos sin fronteras. ¿Sabes? O sea, de a una, de a una, de a una. De a una, de a una. O sea, me afeito los cojones y todo lo que salga de ahí a calvos sin fronteras, tío. De parte del OPI23. Para que os los pongáis en la cabeza o en donde queráis, ¿sabes? Vale, chavales. Vamos a echar un ojo a los partidos de esta semana. Y vamos a jugárnosla un poquito, ¿vale? Vamos a jugárnosla un poquito con los pronósticos. Un poquito con los pronósticos. Déjame hacer una cosa. Un momento. Que es sacar la clasificación. Y esta clase la pongo ahora mismito. ¡Qué asco de spam de mierda, tío! Vale. Esta clase la pongo aquí. Y esto. Hago así. Algo así. Así podemos ver... La clasificación. Con los marcadores y con todo. ¿Vale? A ver cómo se ve aquí. Que lo vea yo. Va. Se ve clavado. Se ve clavado, chaval. Si me apuras... Así. Que tome por culo la puta publicidad. Eso de mierda, ¿sabes? Me suda toda la polla la publicidad. Elopi, si llegas a 200.000 subs en YouTube, te tatúas el escudo. Venga, vale. Eso te ha hecho. Eso va en otro vídeo, Adrián, tío. La Santander Review es otro vídeo. Seguramente haremos mañana el directo o lo que sea. Porque creo que voy a hacerlo aquí los directos y a todo por culo de grabar vídeos. Lo hago un directo y mola más. Vale, empezamos. Déjame esto. Ahí, español. Ahí. Eso es. Vale. Castellón contra Lugo. ¿Vale? Castellón. Que está haciendo un muy buen inicio de liga. ¿De acuerdo? Contra Lugo, que viene un poco en la puta mierda. Pero que ha cambiado el entrenador. Por lo tanto, vamos a hacer la de entrenador nuevo, victoria segura. ¿Vale? Sí, va el Lugo. Vamos a hacer esa. Entrenador nuevo, victoria segura. Decimos que gana Lugo. ¿Vale? Contra Castellón. Albacete-Sabadell. Bueno, pues los dos peores equipos ahora mismo. Como podéis observar, último y penúltimo. No sabría deciros realmente nada. Diré un empate. Empate. Un empate, tío. Un empate entre Albacete y Sabadell y para adelante. Almería-Las Palmas. O sea, Almería-Las Palmas, sí. Bueno, Las Palmas-Almería. Las Palmas. Mitad de tabla con 11. Almería, casi en descenso. Hombre. A ver. Las Palmas vienen en una dinámica bastante buena. Empatando, ganando, tal. Pero Almería tiene mucho equipo. Yo creo que si Almería no gana, chinga el entrenador. Por lo tanto, voy a decir que gana Almería. Pero, vamos. No apostaría mucho aquí, ¿eh? Voy a decir que gana Almería. Porque creo que tiene muy buen equipo. Pero, vamos. Que segunda es muy perra, ¿eh? Que segunda es muy perra, ¿eh? A cara perro. Sí, sí, Rubén. Eso ya era a cara perro. El Albacete-Sabadell ya es un partido a cara perro. Ahora mismo ya. A cara perro total. Pero bueno. Cartagena-Fuenla. Cuidado. Fuenla. 11 puntos. Cartagena, 7. El parry, chaval. Contra Rubén Castro. Tiramos de localía. Igual tiramos de localía. Tiramos de Cartagena. Tiramos de Cartagena, tío. Hostia, será buena Izaguirre. Sí, señor. Tiramos de Cartagena, tíos. Tiramos de local. Cartagena. Cartagena. Logroñés-Leganés. Logroñés. 4 puntos. Leganés, 6. Yo Leganés, por mucho que esté arrancando mal y todo lo que queráis. Yo creo que Leganés es uno de los claros candidatos al ascenso. O sea... Sí, el parry está invicto. Cierto es. Bueno. Pues tiramos de localía. Igual que se acabe el invicto para el parry. Joder, si se acabó para el Sporting, pues también para el parry. Joder. Vale. Logroñés-Leganés. Bueno, vamos a tirar de Leganés. Creo que tiene mucho equipo Leganés, tío. Cuando empieza a funcionar la máquina. Alcor con Ponferradina. El Alcor. Lo encontramos ahora mismo aquí. Con 5 puntitos. La Ponfer, pese a que perdió, está arriba. Vamos a decir un empate. ¿Vale? Voy a decir un empate. Entra el Corcom y Ponferradina. Rayo Vallecano-Español. Partidazo. Español-Líder. Rayo Vallecano... Ahí arriba. Es que el Español... RDT. Guley. Campuzano. Pol Lozano. Diego López. Tiene mucho equipo el Español, ¿eh? Ah... 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 Nah, victoria de Español. Tiro de... Tiro de victoria de Español contra... Contra Rayo Vallecano, ¿eh? Mirandés-Mallorca. Mallorca, cuartos. 10 puntos. Mirandés... Ahora mismo lo encontramos... Octavo con 8. Hombre, Mirandés de José Alberto no lo está haciendo mal. Hay que reconocer que no lo está haciendo mal. Pero... El Mallorca tiene mucho equipo también, tíos. Eh... Voy a pecar de... Ir con el más fuerte, pero voy a decir Mallorca, ¿vale? Creo que Mallorca puede ganar a Mirandés bien. Creo. Creo, ¿eh? Zaragoza-Málaga. Zaragoza, 5 puntos. Invicto. Málaga, 7 puntos. En casa de Zaragoza. Es que el partido que vi que clavaron 4, que pudieron ser 8, tío. Pero esta semana, en cambio, sacó un empate. Contra las palmas. Nada, voy a tirar de Zaragoza. Zaragoza. Girona-Oviedo. Girona-Oviedo. Domingo... 18 del 10. Eh... Girona-Oviedo. Girona. En la puta mierda. Y Oviedo viene de ganar. Hombre, pues... A ver. Yo entiendo que nadie, absolutamente nadie, quiere que gane el Oviedo. O sea, nadie quiere que gane el Oviedo. Pero... Nah, sí, gana Girona. Hay que... A ver. Hay que ser realistas, tío. Stuani. Tal cual. Pim, pam. Nah, gana Girona. Gana Girona el Oviedo, eh. Gana Girona. Mírame que Girona no me acaba de caer ni bien ni mal, eh. Me tienen bloqueado. Los dos, mira. Los dos equipos... Los dos únicos equipos que me tienen bloqueado en Twitter. Girona y Oviedo, ¿sabes? Estos dos, los dos me tienen bloqueado en Twitter. Los sinvergüenzas. Y... Bueno. Pues mira, si era un empate. Un empate o que gane Girona. Toma por culo. Y Sporting Tenerife, lunes... Ah, jugamos de lunes. Lunes 19 a las 21. Jugamos de lunes, tío. What the fuck? Sporting Tenerife. A ver, aquí obviamente voy con el Sporting. ¿Sabes? Empate de bloqueos. Sí, sí, sí. Tal cual. Pues voy con el Sporting, tío. Lógicamente. ¿Con quién cojones voy a ir? Aparte que necesitamos ganar para cuanto antes olvidar lo que pasó este puto fin de semana y... Y tirar para adelante. O sea, tomar por culo el derbi ya, olvidarse del derbi, volver a ganar y... Y a seguir a lo nuestro. O sea que... Tiramos de Sporting, tíos. Tiramos de Sporting de lunes, ¿vale? Pues aquí trae lunes, tronco. Elos lo cambiarán. El lunes no se va a jugar. Ya, tío. No sé. Bueno, si lo cambian, pues en comentarios y tal. Pero... A mí, sinceramente, dentro de Bidio y Girona yo creo que gane el Atleti. Sí, sí. Nada, nueve y media o así, Zaguirre. Habrá nueve, nueve y media. Empezaremos. Vale. Pues nada. Decimos que gane Sporting aquí. Obviamente. Obviamente. No hay... No hay duda. No hay duda, amigos. Tienen que ganar el Sporting. ¿Contra quién jugamos la siguiente, tío? Oviedo, Rayo. Málaga, Sporting, tío. Málaga, Ponferradina. Cuidado, eh. Ponferradina. Alcorcón. Bueno. Castellón. Bueno. Mirandés. Bueno. Pues Alberto. Vale, vale. Pues... Esos serían los pronósticos, chicos. Más o menos. Y ahora vamos con... Con la review. Con la Smart Bank review, pero... La Liga de Big Wenger. ¿Vale? Donde podéis participar vosotros. Es más, los que no participéis. Pues me enfadaré con vosotros. Os voy a compartir por aquí el link. Ahora, por si os queréis registrar. Y los que lo estéis viendo en YouTube, pues... Lo podréis... Lo podréis entrar desde la descripción. ¿Vale? ¿Vale? Ahí tenéis el link. Por si queréis participar. Vamos a echar un ojo a la jornada, a la clasificación y cómo fue. ¿Vale? Bueno. De momento, Kevin va al líder absoluto con 176. Nacho con 169. Pedro... Yo estoy ahora mismo sexto. 148. ¿Vale? 148. Vamos a ver quién hizo más puntos esta jornada número 5. Bustantigo. 59 puntos. Vamos a ver qué equipo nos llevaba el Bustant. Vale. Carlos Julio, que no jugó. Yuka Capitán, que solo hizo 2 al ser Capitán. 4. Carlos Donsel. Nahuel Leiva, 6. Javi Ross, 2. Andy, 14. Carles, 6. Lasure, 2. Iñaki, claro. Adrián, 15. Y Álvaro Vallés, 2. Claro, es que... 14 y 15 aquí, ¿eh? ¿Sabes? 29 puntos en dos jugadores. Pedro, ¿qué hizo por ahí? José Luis, Sabin Merino, Manu Barreiro, Andy, Gregorio y Diego López con 6. Kevin, claro. Kevin Manu García, 6. Monchu, Pejiño, Ishi Palazón, tal cual. Vamos a ver mi equipo, ¿no? Vamos a ver lo que hice yo. Ahí estaría. No, 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 jornada. Jornada mía, aquí está la mía. Diego Marinho, 2. Gerard Valentín, 2. Borja, 0. Bogdan, 2. Manu, 6. Monchu, 6. Pedro, 2. Carrasquilla, 0. Yuka, 2. Koumich, menos 2. Y Gouley, 2. Menos 2, Koumich. Eso es lo que hay. ¿Sabes? No hay mucho más. 28 puntos de mierda en 11 jugadores. Menuda puta ruina, ¿eh? Menuda puta ruina de puntuación que hice. Bueno, esta sería la clasificación de la Liga Smart Bank Review ahora mismo. Y bueno, pues nada, que si queréis participar, somos ahora mismo 225 aquí. Es gratis. Y bueno, pues al final el que gane la Liga se va a llevar suscripción gratis aquí en Twitch, ¿vale? O sea que si queréis participar, pues que sepáis que tenéis ese mini premio. Que al final es por echar las risas y por tener aquí algo más para salsear en los vídeos. Pero que está guay que si queréis participar. Bajé 3 puestos, chaval. Me cago en hasta la puta. No sé quién anda al mercado. No mire el mercado ni nada hoy. Javi Fuego está en el mercado. Grajera. Bueno. Igual hay que entrar a pujar aquí. A Grajera. O algo. Ya lo veremos. Ya lo veremos. Es una Liga Fantasy, Susi. O sea, tú aquí no juegas ni haces nada. Tú aquí pones la alineación y luego según jueguen en la vida real, pues te dan puntos o no. O tal. No pasa nada. Tal, Fernando. Yo voy cuarto Lopin poco a poco. El Lopi hoy soy directo de puta madre. Estoy confinado porque no me digo... Bueno, oye, pues Izaguirre. A cuidarse, tío. A tener cuidado. A que tu colega se recupere. Y con cuidado, tíos. Con cuidado que la puta mierda esta del COVID nos puede joder a todos en cualquier momento. Vale. Nada, amigos. Esta sería la Liga Smart Bank Review. Ya sé que es más largo de lo habitual. Que no está tan editado. Pero creo que me mola más hacerlo aquí en directo en Twitch. Charlando con vosotros. Y bueno. Que al final, pues así también podéis participar tanto en directo, si queréis. Como en la repetición. Así que nada. Muchísimas gracias por estar aquí en el directo. Muchísimas gracias por ver el vídeo en YouTube. Seguidme en redes sociales. Que estoy que los alseo a máximo esta semana ya. Después de perder el Sporting son todo insultos por todas partes. Así que toca digerir. ¿Vale? Toca tragar. Y nada. Que nos vemos en próximos directos esta noche. ¿Vale? Por ejemplo. Venga. Chapo ya por aquí. Nos vemos luego. Y un abrazo. Chao. Números 1. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.